El libro de Daniel, capítulo 4, y quiero que ponga su atención allí en el versículo 28. Y esta mañana vamos a estar hablando sobre el tema resurgiendo de las cenizas del fracaso. Fracaso es una palabra que va a aparecer muchas veces en nuestra vida. El fracaso no es el lugar donde nosotros tenemos que quedarnos a vivir. Cuando el fracaso toca en nuestra vida, tenemos que aprender a resurgir de esas cenizas y poder ser hijos de Dios victoriosos. Entonces aquí en Daniel, capítulo 4, verso 28, dice, Todo esto opino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de doce meses, paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria ante mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se me dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora, se cumplió la palabra sobre el Nabucodonosor y fue echado de uno de los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Nabucodonosor era el rey en el imperio de los hombres, no solo por la Biblia, sino en cualquier libro de historia, usted puede leer acerca de eso. Y los babilonios fueron un imperio de alcance mundial, y este hombre, Nabucodonosor, era su líder principal. Babilonia antes dominó el mundo con el imperio de los asirios. Los asirios fueron vencidos por los babilonios, y ahora ellos dominaban, y ahí estaba Nabucodonosor, un rey que estaba montado en su vanidad. Nabucodonosor era un rey que gozaba de las bienes, de la fama y del poder. Y usted ahí, en lo que hemos leído, lo escucha, y él dice, esta es la gran babilonia que yo edifiqué. ¿Por qué hablaba él así, con ese espíritu de grandeza? Cuando usted lee en los libros de historia, una de las cosas que más destacaba a la babilonia de Nabucodonosor, eran sus jardines colgantes. Eso alcanzó una fama mundial, la cantidad de jardines colgantes que revestían y hacían renunciar a Babilonia. Cuenta la historia que tan solo el comedor que usaba a diario, donde la Babilonia se juntaba con su gente para el almuerzo, era del 16 cuadros. Ese era el comedor de ellos. Los ríos, las fuentes que ellos habían creado, no hacían de Babilonia algo grandioso. Por eso Nabucodonosor, en la cima del poder y de la fama, él se creyó importante y él dijo, esta es la gran babilonia que yo edifiqué. Pero no solamente eso dijo él, dice, yo la hice. No dijo él con la ayuda de Dios. Él dijo, con el poder de mi fuerza y para gloria de mi majestad. Esa babilonia era para que él se enalteciese. Y él reconocía que toda la sabiduría y toda la fuerza para construir ese imperio venía de él. Dios no tenía lugar en su vida. Y entonces Dios tuvo que darle una lección a él que nosotros necesitamos aprender. Dios tuvo que enviar a las cenizas el fracaso. De modo que este primer punto sobre el fracaso habla de un fracaso que es atraído por nuestra vanidad. Fue la vanidad de Nabucodonosor la que la sumergió a él en las cenizas del fracaso. Y cuando yo llevo un punto en mi vida en que estoy envanecido porque soy una persona que tiene dinero o porque tiene una propiedad o porque tiene un buen acto o porque tiene un título universitario o porque se siente de dueño de una gran belleza física. Y entonces me monto en la vanidad y cuando Dios ve ese reflejo de vanidad en mí Dios me manda a las cenizas del fracaso para que empecemos a entender quién es Dios. Esto es lo que le sucedió a Nabucodonosor. Dios habla con él aquí dice el verso 31 que hemos leído dice aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti. en la vida familiar en la vida hogareña o en la vida de la iglesia en la vida de los negocios de nuestra área de trabajo cuando la vanidad aparece y nos creemos algo en cualquiera de esos ámbitos Dios nos quita de un caos y nos hace morder el polvo de la derrota y nos sumerge en las cenizas del fracaso. Todavía Nabucodonosor estaba hablando grandezas cuando se escuchó la voz del cielo que le dijo el reino te ha sido quitado. Ya no vas a estar ahí ni por el voto popular ni por el apoyo del ejército Dios nos decidió tu reino fue quitado. Y esa voz del cielo decía algo más observa el verso 32 otra vez dice y de entre los hombres te arrojarán con las ventas del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán siete tiempos pasarán sobre ti. esa expresión siete tiempos quiere decir que el castigo de Dios iba a estar sobre él durante siete años siete tiempos son siete años siete años de dejar el esplendor la vida esplendorosa que llevaba y ahora iba a tener que vivir con los bueyes y como leímos más adelante tenía que comer hierba como los bueyes no tenía ya un petroquero dice que el cabello le creció como las plumas de las águilas y así estaba comiendo hierba y dice que las uñas le crecieron como las uñas de las aves es decir que ya no eran uñas eran garras lo que tenía imagina el rey que estaba en el pedestal más alto ahora estaba en el chiqueo más inmundo comiendo hierba con los bueyes en un lugar maloniente todo desaliñado irreconocible y Dios le dio una lección le hizo conocer el fracaso por causa de su vanidad la lección para ustedes y para mí no es beneficioso volvernos vanidosos en esta vida no es beneficioso creernos que somos el ombligo del mundo no es beneficioso creernos que somos lo más importante en la iglesia o lo más importante en el trabajo o que somos lo más importante en la familia la vanidad es una trampa que nos va a meter más temprano que tarde en un terreno de humillación la Biblia enseña a través de Pedro y su carta dice humillados ante la poderosa mano de Dios y cuando sea tiempo él no se exaltará el mismo sabio Salomón decía en crónicas 7.14 si se humillare mi pueblo y buscare su rostro esa es la vida que va a traer bendición la que sabe humillarse delante de Dios no somos alfombra para que los hombres nos pisoteen pero delante de Dios yo me humillo reconozco su grandeza su majestad reconozco su señorío y cuando yo se humillarme delante de Dios no delante de la gente delante de Dios él me exaltará cuando me pongo de rodillas ante el Señor y nunca me deja en esa postura siempre me pondrá de pie Nabucodonosor no había leído nunca el libro de Iglesia antes si él hubiese leído acerca de la sabiduría de Salomón Salomón dice en el libro de Ecclesiastes que las cosas más importantes para el ser humano están más allá del sol Salomón repite en ese libro muchas veces que no hay nada nuevo debajo del sol la lección que quiere dar Salomón en el libro de Ecclesiastes es que las cosas importantes para nosotros tenemos que buscar la más allá del sol en la presencia de Dios esas son lecciones que necesitamos aprender a veces somos muy jóvenes y somos muy validosos la belleza física del hombre o la mujer en su juventud la fuerza física le hace sentir muy confiado muy validoso y luego vamos al otro extremo de la vida y estamos en la misma zona de riesgo porque una persona como yo que peina canas que ya carga unas cuantas arrugas en su piel yo ya sé todo ya viví todo y nos sentimos como que ya nada me puede pasar y en la juventud y en la vejez la vanidad puede estar enquistada puede ser un virus en nuestra vida la vanidad no es buena hermano Nabucodonosor tuvo que aprender esta lesión de Dios y entonces después de toda esa humillación de estar sumergido en las edizas del fracaso observe conmigo otra vez dice el verso treinta y cuatro mas al fin del tiempo yo hablando de conocer alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendiga al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades me encanta esa palabra sempiterno que usa la vida esa palabra quiere decir que el reino de Dios siempre es eterno sempiterno siempre es eterno y ahora el detalle de esa oración de la un podonosor el hombre que vivió de espaldas a Dios que nunca le dio un lugar a Dios en su vida ahora le dice alcé mis ojos al cielo cuando las hojas no aprietan cuando el agua le llega al cuello ahí en el cuarto de Dios no era necesario llegar a ese punto y ahora el dice alcé mis ojos al cielo vi al altísimo hablé con el altísimo dice el me fue devuelta la razón entiende el significado de esa frase me fue devuelta la razón porque todo lo que él había hecho era una locura una locura como se diría había perdido el inicio y esto es lo que el hombre montado en la vanidad no entiende que es una locura enfrentarse a Dios otra persona que es Dios mismo el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 11 verso 28 en adelante en las palabras aprende de mí que soy manso y un linde de corazón y entonces ahí tenemos los dos modelos de ser una persona vanidosa como el Nabucodonosor la gran Babilonia que yo difuqué con la fuerza de mi poder para la majestad de mi gloria o el hijo ser como Cristo manso y un linde de corazón estas son lecciones de la Biblia que necesitamos aprender hermano porque cuando yo empiezo a codear con la vanidad pronto voy a estar sumergido en las cenizas del fracaso y Dios es la única persona que puede sacarnos de ese lugar de las cenizas del fracaso en Mateo capítulo 5 si usted quiere lo busca si no lo recuerda junto conmigo dice la palabra de Dios el aventurado los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y nos preguntamos quienes son los pobres en espíritu lo primero que debemos dejar en claro que la palabra pobre en ese texto del evangelio no se refiere a gente que son como mendigos que andan con una mano cubriéndose el rostro y con la otra extendiéndola para que le den una moneda o un pan un beneficio no habla de eso el texto no habla de gente que no tiene recursos económicos no habla de gente que tiene pobreza material cuando la Biblia habla de pobres en espíritu habla de personas que con su vida tocaron fondo que están viviendo un caos en su alma una crisis en su alma pobres en espíritu se refiere a personas que están en bancarrota espiritual en ruina total y ahora la Biblia dice ellos pueden ser muy felices bienaventurados y uno se pregunta cómo porque ya no pueden ir más abajo ya cayeron en las miserias más profundas morales y espirituales en otras palabras un pobre en espíritu es alguien que está atrapado en las cenizas del fracaso y entonces ya no pueden ir más abajo porque tocó fondo y ahí levantan la mirada como dice el salmo 121 verso 1 dice alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene que yo va el pobre en espíritu mira a Dios ya está hastiado del pecado ya siente asco de haber pecado tanto está desilusionado desesperanzado está en ruinas está destruido y ahora pone su mirada en Dios y Dios se escarva en las cenizas del fracaso cuando uno le busca y lo saca a flote muchos de los que son pobres en espíritu hoy es por causa del pecado y de la humanidad que se creyeron conquistadores del mundo gente importante de buena vestimenta de buen perfume de tarjetas de crédito etc se creían importantes en la sociedad en el mundo y de pronto terminan en las cenizas del fracaso y Dios tiene que ir a buscar a esos pobres en espíritu y rescatarlos en un poquito más de 40 años que tengo como predicador he visto a Dios recastar muchas vidas de las cenizas del fracaso y recuerdo perfectamente el día que Dios me sacó a mí de las cenizas del fracaso el mundo podía ver aquel muchacho de 17 años como que la vida estaba todo bien para mí pero había un fracaso en mi alma el dueño del alma vacía yo recuerdo bien como Cristo me rescató de las cenizas del fracaso la vanidad no es buen consejero si tiene síntomas de vanidad o como ahora con eso de la COVID que dice este tiene virus pero es asintomático y aunque usted se sienta asintomático sáquese la vanidad por donde pueda y busque a Dios para no terminar humillado como la duco de un sol en las cenizas del fracaso en segundo lugar vamos a ver hasta donde llegaba uno puede llegar a las cenizas del fracaso por causa de la falta de fe y por causa de los temores otra vez en segundo lugar uno puede llegar a las cenizas del fracaso por falta de fe o por causa de mis temores muy rápidamente quiero que busquen por favor el libro de Ruth en el antiguo testamento el libro de Ruth y vamos a dar una mirada para reflejar nuestra memoria en el capítulo uno después de Josué viene jueces y después de jueces viene el libro de Ruth si no lo encuentra solamente denle atención y voy a leer para usted dice así el libro de Ruth capítulo uno versículo uno dice aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos el nombre de aquel varón era Emi Belén y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kenión es frateos de Belén verso 3 y murió el de Belén marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres escuabitas el nombre de una era Orva el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos Malónica y Kenión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido aquí hermanos es una historia que muestra a una familia que llegaron al punto en su vida que les faltó la fe primeros textos que leímos dicen que vino hambre sobre la tierra pero ellos estaban viviendo en una ciudad que se llama Belén Belén significa casa de paz en mi barrio una de las jóvenes que entienden la panadería se llama Belén hace dos semanas le dije he oído que su nombre es Belén le digo ¿sabe su significado? y le dijo no le dijo bueno está aquí en un buen lugar está en la panadería porque Belén significa casa de paz así que esta familia vivía ahí un lugar donde era casa de paz donde Dios proveía su alimento pero ellos escucharon que había hambre en la tierra y se preocuparon y quisieron salir del lugar seguro de la casa de paz y se fueron a vivir a Moab el Imelec ese nombre significa Dios es mi rey pero por algún momento Dios dejó de ser su rey porque él pensó que Dios no iba a gobernar ni sustentar su vida y hizo la suya el Imelec en complicidad con su esposa Noemí Noemí ese nombre significa dulce y placentera y los nombres tienen mucho significado los dos muchachos malón y queñón uno significa enfermos un hombre y el otro desvaneciendo y cuando se van a esa tierra tratando de huir y del hambre se metieron en un mundo de tinieblas de idolatría y de pronto el Imelec muere y poco tiempo después sus hijos ya en desobediencia a la ley de Dios buscan mujeres extranjeras se casan y de pronto los dos muchachos mueren en diez años la familia quedó desintegrada y esta es la lección que la única sobreviviente en Noemí que su nombre significa dulce y placentera ella grita a viva voz a la gente no me llamen más Noemí dice yo quiero que me llamen mal porque en amargura me puso el hombre impotente cuando ella dice esa frase aquí en este capítulo 1 lo que está diciendo hemos llegado a esta desgracia familiar por causa de nuestras malas decisiones en el fondo porque les faltó fe faltó fe porque pensó que en la ciudad de Belén Dios ya no los iba a sustentar y hay veces hermanos que nuestra fe entra en decadencia y nosotros dejamos la casa de Dios y nos metemos por los caminos de tiniebla por los caminos del pecado y la desgracia comienza a pisarnos los talones y la falta de fe nos sumerge en las cerizas del fracaso cuánta gente cientos cientos de personas he visto en estos años dejar el camino del Señor dejar la casa de Dios aquí en la Argentina en Paraguay en Uruguay en todos los países que estaban a nadie le fue bien de poder la casa de Dios ¿por qué dejaron la casa de Dios? porque su fe entró en crisis porque la fe puesta en el Señor disminuyó porque la fe puesta en la palabra de Dios desapareció y comenzaron a vivir sus propias vidas y como esta mujer llamada Noemí por falta de fe y por temores a que el hambre le alcanzara su vida se sumergió en las cenizas del fracaso pero una de sus mueras Ruth ella decidió acompañar a su suegra la otra muera que se llamaba Orfa ella decidió volver a su vieja vida y el corazón de este libro de Ruth está en el verso 16 observe lo que dice ahí por favor Ruth 1 verso 16 respondió Ruth no me ruegues que te deje ni aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieras viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios Ruth estaba mostrando a su suegra no no muchas mueras quieren a su suegra pero esta si la quería de verdad y le dice yo me iré contigo yo voy a dejar todo desde el territorio de la tierra de la oscuridad y me voy a buscar la luz de la bendición de Dios voy a dejar todos los ídolos que mis padres y mis abuelos adoraron y les voy a buscar el Dios verdadero es eso lo que Ruth le está diciendo tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios ella estaba decidida a cambiar su vida ella comenzó a ejercitar la fe sabía que el Dios todopoderoso podía bendecirla y mire como sigue aquí esta historia verso 17 dice Ruth donde tú murieres moriré yo y allí seré secultada y así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo a Noemí que estaba tan resuelta ahí con ella no dijo más que atuvieron pues ellas hasta que llegaron a Benén ahí está volvieron a la casa de paz y aconteció que habiendo entrado en Benén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían no es esta Noemí y ella le respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto en todo poderoso escuche esto en el verso 21 dice Noemí yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías porque me llamaréis Noemí ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el todo poderoso me ha afligido Dios le dio una lección a Noemí dura lección le hizo vivir en las cenizas del fracaso porque le faltó fe porque le faltó confianza en Dios retiró su fe en Dios retiró la confianza en Dios y ella y su esposo pensaron que eran capaces de encontrar caminos que iban a traer mejoría a la vida familiar y todo fue peor la muerte apareció la tragedia apareció la soledad apareció el dolor apareció la dulzura se fumó todo pero lo que quedó a la vista era la amargura mara dice ella ya denme mara porque en amargura me han puesto todo poderoso el profeta Jeremías en el capítulo 2 hablaba acerca de esto en su libro de lo duro que es haber olvidado a que huba y caer en la amargura yo les digo cada persona que deja el camino del señor aquí en otra iglesia más allá cruzando el río cruzando la frontera el olvidarse de Dios siempre nos va a surgir en la ceniza de nuestra casa y Dios fue bueno por Moebría porque a través de su nuera Ruth ella logra casarse con un hombre de Belén que se llamaba Boaz y a modo de síntesis como Dios bendito a lo mío a través de su nuera este hombre Boaz tuvo un hijo que se llamó Obed y Obed tuvo un hijo que se llamó Isaí Isaí tuvo un hijo que se llamó David que fue el reino y desde ese árbol genealógico viene nuestro señor Jesús hijo de David ahí está Dios tú la dejó en las cenizas del fracaso la rescató a Moebría y le dio la oportunidad de vivir la vida pencuente la vanidad fue lo que sumergió a la bucodonosor en las cenizas del fracaso la falta de fe y los temores es lo que sumergió a Moebría en las cenizas del fracaso en tercer lugar puede haber fracaso por causa de nuestro fanatismo religioso y el que representa ese fracaso por el fanatismo religioso se llamaba Saulo de Tarso es el mismo que con el tiempo se transformó en el apóstol Pablo pero vamos a dar unas citas y juntos recortar dice que en Hechos capítulo 8 cuando mataron al predicador Esteban Pablo consentía en su muerte Saulo que es el nombre que apareció y luego dice que Saulo perseguía a los hermanos y que los arrastraba desde las casas hombres y mujeres y los llegaba a la cárcel y muchos de esos que iban a la cárcel terminaban en la muerte eso era lo que hacía Saulo él era un fanático religioso el chico en Filipenses capítulo 3 verso 5 que en cuanto a la ley él era fariseo de fariseo es decir que era un religioso estricto era un fanático de la religión entre los pergaminos de su vida Saulo podía lucir que había sido instruido a los pies de Gamaliel Gamaliel era el maestro más importante de la nación de Israel y Pablo había sido su alumno él había aprendido religión clases de religión judía con Gamaliel un hombre lleno de conocimiento de la religión pero le faltaba un encuentro con el Dios verdadero y llegamos al capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles versículo 1 dice que Pablo Saulo el nombre que tenía dice respiraba amenazas y muerte y había pedido a los sacerdotes y a los gobernantes un permiso para perseguir a los del camino los del camino eran nuestros hermanos en la fe y había conseguido carta de las autoridades para perseguirlos hasta Damasco es decir hasta Siria iba a cruzar la frontera de Israel y se iba a meter en Siria para perseguir a los cristianos y meternos en la cárcel y que muchos llegaran a la muerte y mientras estaba en ese asunto en Hechos capítulo 9 rumbo a Damasco dice que de pronto apareció una luz y Saulo cayó al piso y escuchó una voz que le dijo estas palabras Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y él dijo ¿quién eres Señor? y la voz le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa debes dar cosas contra la hipócrita y allí el fanático religioso el que tenía cartas para apresar a los cristianos el que se sentía un importante líder religioso lleno de títulos y de pergaminos ahora estaba ahí en el piso sumergido en las cenizas del fracaso su religión fracasó Dios le demostró que es más poderoso Dios le demostró que él es el todopoderoso él es el omnipotente y Saulo de Tarso que se llevaba al mundo por delante y se creía con autoridad para dar la vida o quitar la vida a alguien ahí está de rodillas en las cenizas del fracaso y ahora Jesús le dijo yo te enseñaré cuánto debes padecer por mi causa y lo metieron en la ciudad y hablaron allí con un hombre que tenía que cuidarlo y este hombre no quería dice pero señor como me confías a él que él persiga a nuestros hermanos los jóvenes la cárcel le dan muerte se llamaba a manalías ese hermano de la fe no quería saber nada cuando lo vio a Saulo era como haber visto al diablo mismo pero Jesús le dijo yo le voy a enseñar cuánto es necesario padecer por causa de mi nombre y allí estuvo Saulo unos días sin comer una escama se le formaron en los ojos no podía ver pero él tuvo ese encuentro con Cristo y Cristo le iba a sacar de las cenizas de su fracaso religioso y le iba a enseñar a tener vida y vida en abundancia Saulo fue mauritizado y luego Bernabé un gran cristiano lo fue a buscar y aquel que había sido perseguidor de la iglesia Bernabé lo comenzó a presentar delante de los apóstoles y delante de las congregaciones y Bernabé daba el testimonio de que este hombre había nacido de nuevo que este hombre había creído en Cristo como el Señor lo sacó de las cenizas del fracaso religioso muchos de nosotros no perseguimos gente ni matamos gente pero muchos de nosotros somos religiosos somos cristianos del domingo y nada más un cristiano dominguero y no me pidan más y no me exigan más y nos encerramos en ese mundo de la religión del domingo pero el cristianismo es muy diferente el cristianismo es algo de todos los días el cristianismo es algo que requiere de una militancia diaria el cristianismo es algo que requiere de una fe viva el cristianismo es algo que exige un contacto diario con Dios leyendo su palabra orando a Dios en la iglesia local que es lo que tenemos aquí esta es la expresión de nuestra fe en Dios venimos aquí porque tenemos fe en Dios no venimos aquí porque somos miembros de una religión venimos aquí para dar testimonio de que Jesucristo vive venimos aquí para dar testimonio de que Jesucristo es nuestro salvador venimos aquí para dar testimonio como hemos cantado que estaremos toda una eternidad junto con el Señor venimos aquí para decir que Jesús es nuestro gran amigo venimos aquí para decir que Jesús es nuestro gran salvador venimos aquí para decir que Jesús es el capitán de nuestra fe autor y consumador de nuestra fe venimos aquí los domingos a dar testimonio de Cristo pero no transforme el verdadero cristianismo en una religión de domingo porque después no voy a andar metiendo gente en la cárcel y matando gente pero yo voy a ser fanático de ser un cristiano de domingo la vez y cuando eso pase en mi vida voy a estar sumergido en las cenizas del fracaso y voy a necesitar que Dios me haga resurgir hay mucha gente que necesita que Dios le haga resurgir de las cenizas del fracaso por una cuestión de tiempo nada más les quiero recordar como Dios en cuarto lugar ya como Dios nos hace resurgir de las cenizas del fracaso de la codicia la codicia tiene algunas claras la codicia habla de querer tener lo que no es mío la codicia quiere guiarme a que yo sea el que me apodere de todo de lo matecal de todo me vuelvo codicioso la codicia tiene que ver a veces con el adulterio Jesús dijo todo aquel que codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón la codicia es un terreno amplio en la Biblia pero tenemos un joven nosotros recordamos su historia le llamamos el hijo pródigo algunos traducen esa palabra pródigo como malirroto no usamos ese término acá en esta región del mundo pero eso quiere decir un despilfarrador alguien que malgasta todo y de ese joven Jesús nos habló en el Evangelio de Lucas capítulo 15 y desde el versículo 11 en adelante comienza a decirnos que un padre tenía dos hijos y un día el menor vino y se presentó ante el padre y le dijo padre dale la parte de los bienes que me corresponde y dice que habiendo conseguido eso se fue a una provincia apartada a vivir perdidamente es decir que era un muchacho joven que quiso llevarse el mundo por delante un codicioso que de pronto empezó a vivir abrazado al pecado dice la Biblia vivió perdidamente y dice ahí en Lucas capítulo 15 que después que lo hubo malgastado todo es decir después que malgastó todo el dinero que sus padres habían conseguido trabajando él lo despilfarró lo echó a perder dice empezó a sentir hambre y nadie le daba de comer y usted ya conoce la historia como él terminó en el chiquero junto a los chanchos y peleaba con los chanchos con los cerdos con los marranos con el nombre que quiere allá en el norte de Jujuy en Santa le dicen el cuchi a los chanchos ahí estaba peleando con las algarrojas los que los chanchos comían el que había tenido todo en su casa estaba ahí en el barrio un mundo y maloliente queriendo comer la comida de los chanchos y ustedes recuerden que dice el evangelio de Lucas que es el muchacho volviendo en sí lo mismo que en Nabucodonosor dice Nabucodonosor me fue de vuelta la razón lo mismo lo mismo en el chiquero dice volviendo en sí me di cuenta que el vivir lejos de mis padres lejos de la bendición de Dios es una locura el vivir lejos de Dios me va a terminar haciendo vivir por las bestias y tomar hierba como Nabucodonosor o me va a terminar en el chiquero comiendo las algarrobas con los chanchos se da cuenta que con distintos caminos cuando el hombre se olvida de Dios terminan las cenizas del fracaso pero Dios lo iba a hacer resurgir ese muchacho de las cenizas y él volvió y él dijo volveré a la casa de mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti lo que él entendió es lo que todos necesitamos entender que cada vez que pecamos cada vez que fallamos fallamos primero con Dios y después con las personas él dijo padre he pecado contra el cielo contra Dios y he pecado contra ti ¿por qué él terminó en el chiquero? porque en el antiguo testamento en el terreno capítulo 6 en el nuevo testamento dice la carta a los efecios en el capítulo 6 también dice hijo honra a tu padre y a tu madre porque este es un matamiento con promesa para que tengas larga vida yo diría larga y buena vida el honrar al padre y a la madre significa ponerlo en alto no echar tierra sobre su apellido no manchar su nombre pero este muchacho desobedeció a su padre y terminó en el chique cubierto de mar y de las cenizas del fracaso pero volvió a la casa de su padre y ya conocemos la historia el padre lo vio lo arrasó le puso un vestido nuevo le puso un calzado nuevo le puso un anillo y mandó a hacer fiesta matando un becerro gordo una hermosa comida el fracaso ya le hablé del abuco de los sol ya le hablé del bebé ya le hablé del hijo pronto y ahora quiero terminar este mensaje diciéndoles que a veces el fracaso es la antesala del éxito a veces el fracaso es el lugar donde Dios nos recicla o si usted prefiere donde Dios nos reinventa donde Dios transforma nuestra vida Dios utiliza el fracaso y a veces el fracaso es la antesala del éxito un último texto para terminar busque ahí en Génesis el capítulo 50 y el versículo 20 Génesis el capítulo 50 y el versículo 20 este texto es el final de la historia que voy a recordar justo con ustedes Génesis el capítulo 50 versículo 20 aquí está José el hijo de Jacob está en Egipto está frente a sus hermanos y José le dice estas palabras en el verso 20 le dice vosotros pensaste mal contra mí mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo ahora presta atención a esta frase José le dice a sus hermanos vosotros pensaste mal contra mí es decir ustedes me quisieron hundir en la ceniza del fracaso pero dice José aquí pero Dios lo encaminó a bien ustedes me quisieron hacer fracasar si no me gusta mucho el término pero para que se entienda pero Dios Dios me hizo exitoso Dios me llevó al otro extremo y esta vida usted se va a encontrar con muchas personas que están llenos de malos deseos contra usted de muchas personas que desean verlo fracasar de muchas personas que nunca le van a extender una mano ni en la familia ni en el trabajo ni en el estudio y hasta a veces en la iglesia usted va a encontrar gente que no le va a extender la mano aún a veces en las iglesias hay competencia entre los que predican entre los que cantan entre los que administran y hay gente que aún en la casa de Dios desea el fracaso de otro como puede ser pero es la verdad sucede que es lo que estaba diciendo José con esa frase vosotros hicisteis mal pero Dios lo transformó en algo bueno porque esta gente le aborrecía a José los hermanos le aborrecían los hermanos le deseaban toda clase de mal los hermanos fueron los que le vieron venir cuando José tenía 17 años nada más y planearon matarle los hermanos quitarle la vida a ese muchachito de 17 años uno de ellos dice no, no lo hagamos tal cosa pero vamos a tirarlo en una cisterna en un pozo en el desierto y ahí lo tiraron a José con sus 17 años es lo que él estaba diciendo vosotros pensasteis hacer de mal pero Dios lo transformó en bien y luego cuando lo tiraron en esa cisterna para dejarlos morir en la soledad del desierto ahí estaba en la cisterna y alguien levantó la pirada y vio una caravana de madianitas que venían y estos dijeron no los dejemos morir vamos a hacer negocio vamos a venderlo como esclavo y los sacaron del pozo de la cisterna y los vendieron como esclavo a los madianitas los madianitas los llevaron a Egipto y allí encontraron a Potifar que era un capitán del ejército del faraón y se lo vendieron a Potifar como sirviente la mujer de Potifar se enamoró de este jovencito y ella quería tener algo con él pero él dijo yo no voy a ofender a Dios ni a mi amo que me ha confiado todo en esta casa y esta mujer dice la Biblia que lo tomó de la mano y lo quiso llevar a la cama y José se resistió y le dejó su vestido su túnica y esa mujer no sé si corresponde el término despechada o qué pero amargada porque no tuvo a ese muchacho con ella comenzó a gritar y lo denunció de una violación miren que delito tan grave pero José no le había tocado ni un cabello ni nada y esta mujer lo acusó de violación y lo mandaron a la cárcel y allí en la cárcel conoció a uno de los coperos y a uno de los jefes de los panaderos y le reveló un sueño y luego lo trajeron y él reveló un sueño de que habían visto el faraón siete vacas placas y siete vacas gordas y José le reveló ahí ese sueño sobre el trigo y eso y le dijo estos son siete años de escasez y de abruna que vendrán sobre la tierra hay que almacenar el trigo hay que hacer esto aquello y el faraón lo puso en un lugar alto aquel que fue echado en un pozo aquel que fue vendido como esclavo aquel que fue vendido como cierre sirviente aquel que fue puesto en la cárcel injustamente ahora estaba en el lugar más alto y está diciéndonos esta palabra vosotros pensasteis mal contra mí más que otro el camino para mí ustedes planearon sumergirme en las cenizas del fracaso pero Dios me sacó de ese lugar y me puso en un lugar de privilegio para que salga mucho pueblo para que provea alimento para mucha gente y cuando vemos esta historia de José tenemos que pensar en nosotros y en el fracaso porque el fracaso no es el fin el fracaso puede ser el comienzo de algo grande en nuestra vida y quizás usted aquí en esta congregación no ha hecho mucho para Dios quizás no ha hecho nada para Dios y quizás usted necesite que Dios le saque de debajo de las cenizas del fracaso de la improductividad y empiece a ser frutos para la gloria de Dios amén empieza a ponerse firme en la fe empieza a ponerse firme en tomar la luz de Cristo y seguirle cada día encuentre un lugar en la congregación para servir a Dios para glorificar a Dios predicando cantando barriendo cocinando hay tantas cosas que podemos hacer aquí atender a los niños cuidar a los niños enseñar a los niños mucho podemos hacer para Dios amén y quizás nos sentimos ahí debajo de las cenizas del fracaso pero hoy podemos hablar con Dios y decir sácame Señor de ese lugar y voy a trabajar aquí que pueda poner las manos en el agrado y él pueda escuchar hoy la voz de Dios que le dice salte el fracaso esfuérzate sé valiente esfuérzate no temas no desvalles porque donde quiera que vayas Dios estará contigo Dios puede sacarlo de las cenizas del fracaso y hacerlo decir hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece amén y el comentario final nunca confunda el fracaso con una gran victoria el líder de la religión católica romana Francisco en la Argentina el año que pasado y esto que le voy a decir usted lo puede buscar en el Youtube en la Internet en todos lados está con lo que yo le voy a decir ahora una vez ante los periodistas otras veces ante gente en diferentes momentos porque siempre estaba con diferentes vestimentas dijo el líder de la religión católica que Jesús dice cuya vida dijo esto es textual lo que le estoy diciendo dice Jesús cuya vida humanamente hablando terminó en el fracaso y agregó en el fracaso de la cruz esto dijo el líder él estaba diciendo que la vida de Jesús y la muerte de Jesús en la cruz fue un fracaso en otra ceremonia con aparentes gestos de humildad él dice hay dos cosas que necesito en mi vida y las tengo en mi bolsillo esto dijo el Papa Romano el año que pasó 2021 y sacó de un lugar un rosal me dice yo necesito para mi vida este rosal y sacó del otro bolsillo como si fuera un árbol billetera eso es lo que él le llama el día crucis es lo que él dijo ahí y tengo este día crucis esto que tengo acá dijo el Papa es el fracaso de Dios la expresión que usó es el fracaso de Dios yo sé que muchos de ustedes van a ir a buscar eso y tienen que hacer eso y tienen que ver y escuchar eso dijo él esto es el fracaso de Dios porque habla desde que Jesús fue apresado y fue de la cruz ahora yo digo para terminar nunca confunda si es que pudiéramos hablar en términos de éxito y de fracaso nunca confunda el mayor éxito del amor de Dios con un fracaso porque Jesús no fracasó en esa cruz él es el hijo triunfante de Dios en esa cruz dice Pedro que él estaba cargando sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros yo no sé quién le enseñó a este hombre ese asunto del día crucis que todo terminó en la muerte para mí hermanos todavía después de la muerte estaba la resurrección triunfante y después de esa resurrección estaba subida al cielo que ahora está sentado dice la Biblia a la tierra de Dios intercediendo por nosotros como nuestro abogado dice Juan el apóstol en su primera carta capítulo 2 verso 1 dice hijitos míos si habéis cometido pecado a Jesucristo el justo tenemos intercediendo por nosotros a la diestra de Dios la muerte en la cruz no fue un fracaso no confunda eso porque es el lugar donde Dios exhibió su amor por el mundo la cruz es el lugar donde Dios exhibió el amor por los pecadores la cruz es el lugar donde Dios utilizó como instrumento para que ustedes y yo pudiéramos ser salvos eternamente de que fracaso está hablando ese hombre si fue la cruz la que nos abrió las puertas para alcanzar la vida eterna fue la muerte de Cristo fue su sangre preciosa y poderosa derramada en esa cruz la que nos hace salvos eternamente amén de que fracaso está hablando ahora cuando llegamos nosotros frente a esas cruz mi día fue el 10 de junio de 1979 yo estaba frente a esa cruz y Cristo me sacó de la ceniza del fracaso una vida joven pero una vida vacía y Cristo me sacó de la ceniza del fracaso y me dio vida y me dio vida eterna y todo lo consiguió ocupando mi lugar en esa cruz la cruz el mundo quiso teñirla de fracaso pero Dios la temió de victoria y de gloria amén porque la cruz fue donde nuestro salvador Jesucristo pagó el precio por cuatro pecados así es cantamos en esta mañana junto a la cruz donde murió el salvador por mis pecados clamaba el Señor que maravilla Jesús me salvó amén a su nombre amén no hay fracaso en la cruz es el triunfo del Hijo de Dios sobre el pecado es el triunfo del Hijo de Dios sobre el diablo es el triunfo del Hijo de Dios Jesucristo sobre la muerte no hay ningún fracaso todo es victoria todo es salvación para aquel que cree en Cristo no se pierde más bien el vida y el alma y eso se consiguió allí en la cruz hermanos la lección que la Biblia nos da en esta mañana cuando tenga una vida de vanidad como un auto con nosotros eso nos puede sumergir en las cenizas del fracaso tapete de la vanidad cuando en nuestra vida hermanos nos falta la fe y aparecen los temores eso nos puede meter en las cenizas del fracaso ya la hemos visto en ese camino cuando transformamos nuestro cristianismo en una religión de domingo solamente eso eso nos puede meter bajo las cenizas del fracaso cuando nosotros hermanos somos codiciosos como ese hijo pródigo eso nos puede meter en la cenizas del fracaso y si el fracaso ya volvió a mi puerta si el fracaso ya tocó su vida recuerde como José la fracaso no era la última palabra de su vida fracaso puede ser la palabra que encontramos en el camino al éxito y Dios nos puede llevar a lograr grandes cosas y todas ellas para su gloria y su honor que Dios bendiga hermanos su palabra en este día que Dios bendiga sus vidas grandemente bendiga bendiga